En estos últimos tiempos, la palabra del Señor debe de ser predicada. La obra no debe detenerse, debe de continuar. Iglesia Pentecostal Divina Trinidad te invita a una campaña evangelística administrada por los jóvenes. Este 18, 19 y 20 de diciembre, te esperamos en el 3042 de la Oviro, Doraville, Georgia. Te invitan los pastores Ronald y María Mercedes Monroy. Daremos inicio el día viernes a las 7 y media de la tarde. El día sábado a las 7 y media de la tarde. Y el día domingo a las 11 de la mañana. Para mayor información, puedes llamarnos a los números de teléfono que aparecen en pantalla. Así que ven y gózate con una poderosa palabra a través de la pastora Evelyn Edward. Para que los verdaderos profetas no abran la boca y prediquen lo que Dios quiere que hable. Gracias. 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 Gracias.